Ok, pues ahí puede empezar lo que es ya, el estilo reggaetón Torre fuerte es el nombre del señor, a él correrá el justo y levantado será Torre fuerte es el nombre del señor, a él correrá el justo y levantado será Torre fuerte es el nombre del señor, a él correrá el justo y levantado será A él correrá el justo y levantado será A él correrá el justo y levantado será Y aunque contra mí se levante guerra Mi corazón confiado estará Caerá a mi lado mil y a mi diestra diez mil Y a mí no llegará Aspas de fuego sobre su cabeza Yo sigo confiando en Dios y sus promesas Frente a mis enemigos sal de esas mesas Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza A él correrá el justo y levantado será A él correrá el justo y levantado será Porque Torrefuerte es el nombre del Señor Él no deja justo desamparado Ni descendencia que mendigue paz Él es su camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por él Ay, 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 aquí cantando estoy Ay, ay, rata de revelación Ay, 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 aquí cantando estoy Con el puerto es el nombre de Dios Me está creando y me está preso, Costa Rica Adorando al Señor Aleluya Confiando en el Rey de Reyes y señores, señores Adorándolo El reggaeton, mixta precia y mi torre mal Ando bleary sound in new style Por la ruenca de un represante Pantillisas presta en mi mind Torre fuerte, torre fuerte Jesus de tu lube, sube tu lube Torre fuerte, torre fuerte From Costa Rica El poderá el pulso Y levantado será A él correrá el pulso Y levantado será